La crecida del río Marapa, el Piache en Catelamar sorprendió a familias de al menos cuatro sectores por lo que piden a las autoridades retomar la canalización del afluente. El estruendo del río de Marapa, Piache, también conocido como río de Mamo, despertó nuevamente el miedo a las decenas de familias que viven cerca de este caudal debido a la crecida registrada este jueves y que los mantuvo incomunicados por varias horas. En los días anteriores hemos tenido grande influencia de lluvias en estos sectores, lo que es Marapa, Piache. En el día de ayer hubo una gran crecida del río Mamo y los habitantes estuvieron muy nerviosos ya que este río en años anteriores ha ocasionado muchos daños, pérdidas tanto de material como humana y hubo un gran nerviosismo. Contó que la canalización de este río está a cargo del Ministerio de Ambiente y pese a que comenzó en el año 2010, en el 2017 paralizaron la obra. Aseguró que esto dejó algunos tramos con gran vulnerabilidad en los sectores Piache 1, Renacer unido por Marapa, Despertar de Marapa y Amistad Bicentenaria. Las horas de este jueves fueron de gran angustia. Tanto mi familia como yo tuvimos unos nervios muy grandes, nerviosismo bastante, ¿por qué? Porque ese río creció ayer de una magnitud bien fuerte y se vino por frente las casas un poco y la lluvia viene presentándose días atrás y quedaron unos tramos sin terminar de la canalización y eso, por eso es que se sale el río y se viene al frente y eso a largo nos puede provocar pérdidas humanas como pérdidas de la vivienda y lo que queremos es que nos escuchen y nos ayuden con la canalización, que nos termine esa canalización allá arriba para que esto no vuelva a suceder por este lado, igual que con lo que falta de la canalización de este río. Los vecinos aseguran que aunque las lluvias no fueron tan fuertes, durante toda esta semana se han presentado lloviznas constantes, así como también en las cabeceras. Desde el estado de La Guaira, Ami Torres, Televen.